Horóscopo de Libra para hoy, jueves, 23 de febrero de 2023. Parece que tu economía sigue a buen ritmo, Libra, no tendrás motivos de queja. Te sientes con ánimos para hacer cosas diferentes en el trabajo, te irá bien. Tus intereses no se ven muy favorecidos ahora mismo, espera antes de actuar. Tus planes y proyectos en el amor podrían verse truncados, pero solo temporalmente. Podrías recibir la llamada de alguien que estás esperando muy pronto. Puedes hacer una nueva conquista amorosa, tienes los astros a tu favor. Vas a tomar las riendas de tus asuntos profesionales y te irá muy bien. Te esperan unos días sin tensiones en los cuales te sentirás fenomenal. Para mantener la buena salud, es necesario que cuides más tu alimentación. Te sientes con hiperactividad, pero no olvides que hay que descansar lo suficiente. Estás con demasiados nervios y eso no te deja apreciar las cosas con claridad. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!